Gracias. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You speak? Good. I don't worry you little. Good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Richardson pass. Clean. Blind by wounds. He's marked out by... Richardson. That's all right, that's all I'm going to have to do by the way. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Returned by Nick Cousins. ¡Bone down by number 23, Fred Durant! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 O ¡Gracias! ¡Gracias! C.J. Leinhardt takes the kick in the 40-yard line. ¡Sup! ¡Gracias! 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 Chiles. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... Hello, John. Four and seventeen. Receive our ladies' lineup. I'm returned by General Davis. Receive. Receive our ladies' lineup. ... 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 No, 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 no. 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 No, no, no.